La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús, Eucaristía, alábalo que vive. Jesús, Eucaristía, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios por todas nuestras intenciones, las de ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestros Obispos, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, de manera especial aquellos que a esta hora nos acompañan, escuchan a través de Radio Natividad, pedimos por su salud, para que Dios les colme de bienes espirituales y corporales en salud. Por la salud de todos los sacerdotes, aquellos que padecen del COVID durante estos días, para que Dios les dé la fuerza, la fortaleza. Encomendamos a nuestros hermanos Marli Quintero, Johnny Rosales, Claudia Granados y familia Celis Vargas, Javier Quintero, al Padre Ricardo Ramírez. También pedimos por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Stephen Carnet, el Padre José Roberto Arellano, todas las benditas almas del purgatorio, Isaac Hila Hernández, William Medina, Balmore Servita, Dainé Chacón, Gabriel Solano, Elezar Rosales. Que Dios les conceda a estos hermanos nuestros la plenitud y la alegría del cielo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios nos ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice Hablaré de ti a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Palabra de Dios. Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. ¡Qué admirable es, Señor Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, hiciste un poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Le diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor a Jesús. Queridos hermanos, comenzando este nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, luego de vivir la alegría de la Navidad, del encuentro con el Señor, de encontrar en la cercanía con Dios por su nacimiento, ese signo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora, en su vida pública y lo que escuchamos en los evangelios en el tiempo ordinario de la predicación de Jesús, el anuncio del reino de Dios, de la cercanía del reino de Dios, de la arrepiéntanse y crean en el evangelio, de síganme de Jesús, o como hemos escuchado en el evangelio de hoy, el poder para sanar, el poder para curar, el poder para liberar del pecado. Y la actitud que a todos llama la atención de quienes estaban allí, era la autoridad con que el Señor, la autoridad que tenía para liberar aquel hombre de ese espíritu inmundo. ¿Y cómo le obedecían? En primer lugar, pues debemos entender que el mal, el mal por muy feroz que parezca el pecado, la maldad, la arrogancia, las circunstancias adversas jamás van a triunfar sobre el poder de Dios, sobre la gracia de Dios. Y nosotros por ello debemos procurar vivir un encuentro cercano con el Señor. Tal vez reconociendo que debemos ser liberados del pecado, que debemos ser sanados de la maldad que llevamos en nuestro corazón, de ese espíritu inmundo que también a veces nos invade y no nos dejamos amar, acariciar por la misericordia de Dios. En este tiempo litúrgico que comenzamos, el tiempo ordinario, pues estamos invitados a reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Desde la cercanía que hemos percibido en el pesebre, en su nacimiento, ahora, ya luego de haber celebrado el bautismo del Señor y el comienzo de su vida pública, el llamado a la conversión. El llamado a aceptar, a ser liberados del pecado por su gracia y por su misericordia, por la misericordia de Dios. Dice la primera lectura que hemos escuchado de la carta a los hebreos, en efecto el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria, parte en la gloria de Dios, pues haciéndose hombre, como dice también esta carta a los hebreos, que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria, quiere que participemos de esa gloria, de la vida nueva, de la resurrección, de ser hombre nuevo, mujer nueva. Es decir, de que aceptemos este llamado a seguir al Señor. Y cada uno debe responder cada día, en medio de las circunstancias, de la pandemia, de los problemas, de la enfermedad, de la salud, de la alegría, responder al Señor con los mismos gestos de misericordia, para con nuestros hermanos, para con el prójimo, y sea una respuesta así también para Dios. En el Evangelio todos quedaban admirados, tenía autoridad. Esa autoridad de Dios nosotros también la encontramos en su palabra, la palabra de Dios que nos alimenta, en la Sagrada Eucaristía que nos alimenta y nos fortalece. Esta autoridad de Dios que nos invita a todos nosotros también a dejar a un lado el pecado, la maldad, la maldad que está en nuestros corazones, y luego es evidente en nuestras comunidades, por los secuestros, por el sicariato, por las maldades que atentan contra la vida, incluso de los más indefensos desde el momento de la concepción, a través del aborto. Son formas que nosotros debemos rechazar, formas de pecado, de maldad. Cada día Dios nos llama a la conversión, cada día Dios nos llama a abrirnos a su misericordia y a construir el reino de Dios en medio de nosotros. Que su presencia en la Eucaristía, que su presencia en su palabra y también en nuestros corazones, también nos permitan percibir su autoridad, que es una autoridad de plena misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, nos conceda la salud, nos libre de esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, por alguna enfermedad, para que Dios les dé la ayuda, el remedio, la salud corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por todos nosotros, por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía, por nuestras comunidades, para que Dios se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. En un momento de silencio, pidamos a Dios por nuestras intenciones. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Bendito sea el Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos el sacrificio para la masa y la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas las santidades. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no sé digno de que entresen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libres, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será tu rostro? ¿Cómo será tu amor? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será tu aliento que sana mi dolor? Te alabamos roca firme, te adoramos mi Señor, ¿cómo será la vida del que consagra Dios? Proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? Si tu presencia es alegría, que me lleva a dar amor, si tu mandato es la vida, ¿cómo será el Señor? Si me llamas al servicio, de proclamar tu bendición, si aquel joven juega libre, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será tu amor? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será tu aliento que sana mi dolor? Te alabamos roca firme, te adoramos mi Señor, ¿cómo será la vida del que consagra Dios? Proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeles Dios Todopoderoso servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Y ella nos guía en el camino y ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.